1973 fue un año excelente para Stevie Wonder. Su larga duración, Talking Book, ese año le dio dos discos número uno que llegaron a conquistar las listas de popularidad en Estados Unidos. Vamos a ver un poco de los detalles de los éxitos de Talking Book, Stevie Wonder. El 19 de mayo de 1973, You Are The Sunshine Of My Life llegó al número uno y se quedó una semana. Habían pasado más de cuatro meses desde que Stevie había visitado el primer lugar con Superstition, una canción que era también una parte de la promoción de Talking Book. La historia de Stevie Wonder en Motown se remonta a los principios cuando Diana Ross lo lleva a la disquera, lo presenta a Barry Gordy y este maravillado por lo que hace Stevie le pone la pequeña maravilla. El primer matrimonio de Stevie fue con Zaireta, que trabajaba en Motown y desempeñaba funciones de recepcionista. Sin embargo, ella quería cantar. Se la presentaron a Stevie Wonder, no pasó nada, pero musicalmente hablando, porque el amor tocó a la puerta y estuvieron casados por poco más o menos un año. Pero quería ocuparme de la canción You Are The Sunshine Of My Life. Stevie ha dicho en muchas oportunidades que la canción no hace referencia a nadie en especial, sino más bien a muchas personas y al mismo tiempo a una sola persona. Cuando uno ve a alguien que le ilumina a la vida que es especial, es como el sol de su vida. En la grabación hay varias cosas interesantes en la canción You Are The Sunshine Of My Life. Además, Stevie tiene una participación especial en la voz principal, en los coros y tocando el Fender Rhodes. El 17 de marzo de 1973, la canción You Are The Sunshine Of My Life debutó en la casilla número 76. Nueve semanas después, llegó a conquistar el número uno. Se convirtió en el tercer disco número uno para Stevie Wonder en aquel año. Apenas parte de la historia de los éxitos de Stevie Wonder. El 17 de marzo de la historia 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 Gracias.